Siente este momento como un tiempo para tu recogimiento interior Puedes ponerte cómodo, cómoda, cierra tus ojos, percibe las sensaciones de la postura de tu cuerpo, siente el silencio a tu alrededor y observa tu respiración Al observar tu respiración puedes sentir que ésta va cambiando, que te va serenando Y vas a hacer una breve relajación que te permitirá abordar la rueda de sanación en condiciones óptimas Esta rueda de sanación es sólo una herramienta que favorecerá si así lo eliges tu autoconocimiento y tu autosanación, tú eres él o la protagonista Respira profundamente, puedes prestar atención a lo que cada zona de tu cuerpo te quiere decir Ahora observa los dedos de tus pies Tus pies Siente sus sensaciones Y como si esta observación fuera una caricia para ellos, percibe cómo se liberan Atiende ahora tus piernas Siente su peso Siente su peso El espacio que ocupan Sus sensaciones Y date cuenta cómo se relajan Ahora puedes observar tu vientre Ahora puedes observar tu vientre Tu pelvis Y todo su interior Eso que te quieren decir Siente sus sensaciones Y al sentirse observada Esa zona se acomoda Se relaja Presta atención ahora a tu pecho A tu espalda A ese contenido tan valioso de su interior Que se siente observado por ti Y afloja las tensiones Y se sueltan Puedes observar ahora tus manos Puedes observar ahora tus manos Tus brazos Tus hombros El espacio que ocupan Y te abren sus sensaciones Y se relajan La respiración te acompaña en todo momento Incondicional Respira profundamente y siente cómo te aflojas todavía más Presta atención ahora a tu cuello A tu garganta A la parte alta de tus hombros y de tu espalda Y siente sus sensaciones Eso que te quieren decir Esta zona se tensa con facilidad A la vez tu observación compasiva Aligera sus tensiones Y se relaja Puedes observar ahora tu cabeza Tu cerebro La información que te envían Y tu rostro Tus ojos Tus ojos Eso que percibes de tus oídos De tus mandíbulas Boca Te abren sus sensaciones Y con la calidez de tu mirada Se aflojan Se sueltan Respira Respira cómoda y profundamente Y con esta buena disposición Te preparas para entrar en la rueda de sanación Activando tu luz interior Comienza por reconocer esas energías que se mueven en el interior de tu pecho Y las que mueve la glándula pineal en tu cerebro Y aquellas que se mueven en la zona del jara Y observas con curiosidad cómo van adaptando sus vibraciones hasta armonizarse Y cómo este movimiento energético te va llenando Y profundizas en tu interior hasta el infinito que es en ti Y rebosas tu luz hacia el exterior donde le pones los límites del aura Siente Siente Y quizás puedas sentir brillar tu luz Tus energías en coherencia Tus energías en coherencia Esto favorecerá que consigas los mejores resultados de esta rueda Tú puedes decidir aquello con lo que no estás de acuerdo y adaptarlo a tu modo Y ya que tienes la disposición idónea vas a crear con tu energía la rueda de sanación De la misma manera que lo hiciste en la primera parte la puedes idear como un gran círculo de De unos 10 metros de diámetro y 4 radios equidistantes en su interior que delimitan 4 espacios iguales Los radios o rayos confluyen en un círculo más pequeño que rodea el punto central Esta rueda la puedes imaginar hecha de piedras unidas unas junto a otras marcando las líneas que delimitan los espacios Y ya está preparada para recoger las energías densas que cargas Y que puedas salir de ella libre de esos pesos si así lo decides También a la derecha de la rueda y fuera de ella puedes realizar otro círculo más pequeño Como de 2 metros de diámetro asimismo hecho con piedras Es el círculo del estado inicial En su interior podrás percibir cómo te encuentras antes de comenzar la rueda y por él vas a empezar Comienza la segunda parte de la rueda de sanación Avanza hasta introducirte en el interior del círculo del estado inicial Y date cuenta de las sensaciones que traes Obsérvate con atención Y siente cómo te sientes antes de iniciar la rueda Observa esta toma de conciencia Inspira y percibe cómo te relajas cada vez más Ahora que ya eres consciente de cómo te sientes Puedes salir de ese círculo y acercarte a la rueda de sanación Ya has trabajado los espacios periféricos de la rueda Ahora tienes una nueva cita en el círculo central del interior de la rueda Colocarte en él te permite sentir sensaciones muy especiales Muy tuyas Aquí vas a continuar realizando un trabajo muy importante Ten muy presente que tu decisión siempre manda Ahora puedes decidir que lleguen a tu consciente los programas que se te repiten una y otra vez Esos programas que te están condicionando la vida Del tipo Es que siempre me pasa lo mismo ¿Por qué se me repiten las mismas historias? O Aunque me esfuerzo nunca consigo lo que quiero ¿Por qué atraigo el mismo tipo de pareja? Sé consciente de tus programaciones inconscientes Lo que te venga es lo correcto A tu izquierda tienes el saco en el que puedes soltar todas esas energías densas Si ya has terminado Ahora puedes elegir que lleguen a ti esas creencias que te están limitando la vida Esas creencias del tipo Yo no puedo No soy capaz Yo no valgo Nadie me quiere Soy un desastre Y similares Indaga en tu interior Lo que te venga es lo adecuado Puedes ponerlas todas en el saco de tu izquierda Y si ya has terminado Ahora puedes atraer los pactos Los acuerdos Los contratos Y todo tipo de ligaduras álmicas Que consciente o inconscientemente Aceptaste en esta vida o en otras Y que te están impidiendo vivir la vida que deseas Del tipo votos de castidad que se realizaron en algún momento Y que hoy te pueden producir culpa o disfunciones en las relaciones sexuales O votos de pobreza o lealtades familiares que hoy te producen carencias económicas O votos de obediencia que hoy producen un miedo irracional a la figura de autoridad O de silencio De sufrimiento Contratos de pareja como el de amor eterno Percibe con facilidad eso que te afecta a ti Lo que sea que te venga es lo correcto Puedes añadir al saco todas esas energías densas de las formas como las percibas Asimismo como dueña, dueño absoluto de tus cuerpos Físico, etérico, mental, emocional, astral, etc. Si tienes energías que no son tuyas puedes dar la orden con autoridad Que cada una se vaya al lugar que le corresponde Llevándose los propios fluidos que les servían de acomode Y puedes observar con curiosidad cómo salen de ti hacia ese lugar Manifestándose con diferentes colores y pasando necesariamente por el filtro purificador Y tras la marcha de todas esas energías cierra siete portales y borra las huellas moviendo tus manos espirituales También puedes decidir traer todas las energías que fuiste dejando repartidas en todas tus experiencias de vida Las percibes con diferentes colores Reconócelas como tuyas Tómate tu tiempo Y una vez reconocidas como tuyas Ordena que pasen necesariamente por el filtro purificador Y te las vas incorporando Y te las vas incorporando Sintiendo Tómate tu tiempo Y percibe los cambios Y por último vas a ordenar con firmeza con autoridad que salgan de ti automáticamente cualquier tipo de parásitos o implantes que puedas portar Aún sin saberlo Y en su caso Que se coloquen junto al saco de energías desechadas Si sientes implantes Si sientes implantes Exige que salgan con todo tipo de cableado, tornillos y demás enseres y fluidos que los soportaban a tu cuerpo Tómate tu tiempo Mientras observas con curiosidad los detalles Las formas, aspectos, colores, olores Eso te dará una idea de cómo te estaban afectando A los parásitos les ordenas que salgan con todo tipo de fluidos, enseres y energías que les permitían estar anclados a ti Date cuenta de dónde salen, de qué parte de tu cuerpo Y toma conciencia de cómo te estaban afectando Y les puedes ofrecer la posibilidad de que se marchen por el portal dimensional que vinieron Previo paso por el filtro de la pureza Es el precio a pagar por la parasitación Observa lo que deciden Si deciden irse Detrás del portal por el que se marchan Cierra siete portales Y borra las huellas Moviendo tus manos espirituales Los que prefieran quedarse y todo lo demás Implantes, programas, creencias, pactos, candados, cuerdas Y todo tipo de ataduras limitantes que has recogido Los puedes meter en el interior de ese gran cuenco Que tienes ahí delante de ti Vacía bien ese saco Hasta lo último Y cuando lo hayas metido todo dentro de ese gran cuenco Dirige las palmas de tus manos abiertas hacia ese contenido Y observa el fuego purificador que sale de ellas Y que lo quema Desintegra todo lo introducido en el cuenco Observa este proceso hasta que lo veas todo reducido A un montoncito de cenizas Que puedes utilizar por ejemplo como abono para plantas O para lo que tú quieras Tómate tu tiempo Ahora vas a observar tu cuerpo ahí En el centro del círculo Y observa también el resto de tus cuerpos Percibe si tienes vacíos Heridas Magulladuras O cualquier cosa que te venga Como huella o rastro De los trabajos que has realizado Para ello vas a crear con tu energía Una pomada mágica universal que lo va a sanar todo Con suma delicadeza Ve repartiendo esta pomada por las zonas afectadas Esta pomada desinfecta, cicatriza, regenera, llena vacíos Normaliza inflamaciones, revitaliza Todo lo que tus cuerpos necesiten Esta pomada lo sana Hazlo hasta que sientas que todo está en perfecto equilibrio y armonía Gracias por ver el video ¿Cómo te sientes ahora? ¿Cómo te sientes ahora? Observa esta toma de conciencia Y ahora Reconociéndote en tu autenticidad Puedes descubrir grandes cualidades en ti De las que no te habías dado cuenta Tu serenidad Tu serenidad Tu fuerza Tu creatividad Tu valor Tu poder Descubre las que percibes que se destacan en ti Todo eso y más Eres tú Y puedes crear con tu propia energía Un escudo protector Un escudo protector A modo de huevo Transparente Alrededor de tu aura Por ejemplo Chascando los dedos con esa intención Será como un lugar seguro para ti Respira tu paz Ahí Utiliza este recurso siempre que lo consideres adecuado Respira profundamente Has realizado un trabajo trascendental para tu vida Ahora Estás preparado Preparada Para poder comparar tu estado actual con el estado inicial Y date cuenta de las sensaciones que ahora tienes ¿Cómo te sientes al terminar la rueda? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? ¿Con qué estado decides quedarte? Observa esta toma de conciencia Y ahora Consciente de todo lo que has experimentado en la rueda de sanación Vas a realizar unas respiraciones que lentamente te van devolviendo a tu aquí y a tu ahora Trayendo contigo las experiencias vividas Que van a contribuir a que te sientas una persona mucho más consciente Lo que te permitirá tomar decisiones más coherentes Más libres y mejores para ti Para los que te rodean y para el mundo entero Haz tres respiraciones y abre tus ojos Sintiéndote muy bien Con una paz muy placentera Y sabiendo que de hoy en adelante te sentirás cada día mucho mejor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!